El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprobó medidas para garantizar el funcionamiento del organismo autónomo en tanto dure la contingencia por el COVID-19. La presidenta del ITE, Elizabeth Piedras Martínez, explicó que las actividades continuarán, pero con algunas limitaciones. Las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo General se realizarán sin público y serán transmitidas vía Internet. En lo que respecta a capacitaciones, conferencias, mesas redondas, resultados de investigación y presentación de libros, se suspenderán hasta nuevo aviso. Con información de Alta Grecia Corona, Ahora Noticias.